Leonel Fernández utilizó el argumento más desacertado para defender el actual contrato de Aérodón. Con esto yo no quiero ahora aupar al presidente Luis Abinader, porque a mí no me hace gracia que el gobierno reciba 775 millones de dólares en los próximos seis meses para invertir en cosas que no tienen que ver con aeropuertos y que se van a destinar al gran Santo Domingo, al gran distrito, cuando perfectamente el gobierno, en dado caso, pudiera hacer eso a nivel macro, o sea, en todo el país. Pero ocurre que casualmente en el gran distrito está el grueso de la masa de votantes. Pero ¿cuál fue el argumento que usó Leonel para pulverizar el contrato nuevo de Aérodón? Bueno, que es un abuso de cara a la democracia, que en seis meses se reciba esa suma de dinero cuando en los próximos 30 años o 37 años los nueve gobiernos que sigan van a recibir salteados unos 500 millones de dólares a razón de 10 millones por año. Pero ¿qué ocurre? Que el primer contrato que se firmó de Aérodón, que fue en el año 1999, oigan esto, en ese contrato el Estado no recibía absolutamente nada, no recibía un peso, claro. Aérodón va a pagar por transacciones, entiéndase ITEVIS, más no impuestos sobre la renta. Pero habría que ver si también de ITEVIS estaban exonerados, yo no sé eso, no lo sé, habría que ver. Pero el Estado no recibía un peso. Claro, yo sé, o infiero, que el argumento válido en aquel entonces era que República Dominicana se había abocado a un modelo de economía de servicio que descansaba en el sector turismo y que para garantizar ese modelo necesitaba una infraestructura de aeropuertos que la inversión que se requería el Estado o no tenía cómo hacerla o simplemente no quería, no quería tener que tomar préstamos para construir eso. Y lo que hizo fue, bueno, mira, fulano, construye los aeropuertos, encárgate de eso, cóbrate de eso, no me pagues y yo me beneficio como país de los turistas que entran y salen. Pero yo necesito garantizarle al turista no solo una posición geográfica privilegiada, sino que una vez que llega a República Dominicana por donde quiera que él se desplace, dado que solamente son 48,000 kilómetros cuadrados, él va a tener un aeropuerto cerca, en cuestión de no más de dos horas. Esa es la lógica subyacente a que en ese contrato, Aerodón no le pague un centavo al Estado, porque el Estado se ahorraba tener que incurrir en préstamos para construir esa infraestructura y al mismo tiempo le garantizaba al turista desplazamiento. sin problemas, lo cual convertiría a República Dominicana en un destino atractivo porque garantizaba la movilidad del turista. Siendo así, entonces, el asunto era beneficioso para ambas partes. Ahora bien, esto es politiquero. A la gente, cuando usted le dice que ese contrato no pagaba un peso, lo que hace es que se indigna. La gente no piensa más allá. Pero ¿por qué digo que él usó el argumento más desacertado? Pues porque precisamente el contrato inicial que se aprobó en su gobierno, el Estado de ese contrato no recibió un peso. Entonces, él no se puede quejar ahora de que anualmente el gobierno que sea va a recibir 10 millones de dólares cuando en su contrato no se recibía un solo dólar. Claro está, hay un problema. Y yo le he dicho, ¿cuál mecanismo se va a utilizar para saber que Ayrodón anualmente recaudó por encima de lo que ellos establecen y que a su vez le obliga a darle un monto X al Estado Dominicano? Ese monto en todo caso. Bueno, porque no es verdad que si yo puedo reportar un millón menos, yo voy a dejar de hacerlo. Ahora, ¿quién lleva esa contabilidad a parte de Ayrodón? O sea, ¿tiene el Estado forma alguna de verificar que cuando Ayrodón diga no te voy a pagar porque este año no se llegó la cuota? Yo no sé. Ahora, Leonel Fernández le sale entonces a Alfredo Pacheco al frente recordándole todo eso. Y sí, es verdad. En ese sentido, Alfredo Pacheco, que por cierto hay que decir, el ídolo político de Alfredo Pacheco es Leonel. O sea, si hay una figura de referente que tiene Alfredo Pacheco en la política dominicana, esa figura es Leonel Fernández. Pero entonces al discípulo le toca ahora salir a enmendarle la plana al maestro y decirle, mire, en el contrato suyo no se pagaba un solo peso al Estado y por eso la necesidad de salir a renegociar eso. Esto es impolíticamente correcto. Suscríbase, déjenos su comentario, pero sobre todo comparta estos contenidos. Dos de las grandes decepciones de este gobierno que se hace llamar el gobierno del cambio son sus funcionarios. Primero, Miriam Germán, una decepción total. Y el otro es, para mí, Carlos Pimentel. Este señor que era muy común en los programas de denuncia, en los programas de investigación como panelista, como entrevistado, denunciando las malas prácticas de la corrupción del PLD. Y especialmente en esto del asunto de compras y contrataciones. Y en el gobierno del cambio, él asumió como jefe de compras y contrataciones el hombre que iba a velar para que esos errores del pasado, esa corrupción, pues, se pararan. Y estamos viendo que eso sigue no solamente igual, sino que sigue su natural evolución. El problema de las licitaciones aquí en la República Dominicana sigue su evolución. Es decir, ahora hay más. Entonces, yo me pregunto algo. Porque los escándalos que se han destapado, los afectados han tenido que hacer un trabajo de media tour y ir a los medios alternativos. A medios alternativos donde aparentemente esos 8 mil millones de pesos que el gobierno ha destinado a comunicación no han llegado. Y es ahí, entonces, los medios alternativos donde se destapan los asuntos. ¿Qué pasó? ¿De qué? Nada. Continúa. No. ¿Tienes algún problema con mis comentarios? Siga, siga, caballero. ¿Tienes algún problema? Aterrice, por favor. No. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo es posible que un contrato llegue, se hagan pagos a los contratistas, se empiecen la obra y que después, por la insistencia de las denuncias, se vea entonces obligado al señor Carlos Pimentera a decir, ah, sí, hubo irregularidades, pero no se supone que usted está para evitar ese tipo de cosas y para evitar de que antes de que se hagan los pagos usted revisar que todo está bien. No se supone que para eso que lo pusieron ahí. Entonces, yo no entiendo cómo es que ahora Jochi Gómez dice que no, pero se hizo un 60% del pago. 65. Un 65% del pago. Y tienes razón. Dijo menos. ¿Cómo menos? No, no, no. Lo que ha trascendido comunicacionalmente es que se ha ejecutado un 65% del pago. ¿Un qué? 65% del pago. Eso es lo que acabo de decir. Sí, pero no dijo Jochi. ¿Qué dijo Jochi? Eso lo arrojó la investigación del contrato posterior que tú reclamas que se hizo posterior. Muy bien. ¿Verdad? Jochi dice todo lo contrario. Jochi dice que lo que se ha ejecutado, lo que ha recibido la empresa realmente es un 20% del pago. Bueno. No un 65. O sea, que hay un 45% que está en el aire. Ese es el gran meollo hoy que yo pensé que vamos a tener yo no entiendo yo no entiendo cómo con solamente un 20% del pago a un contrato de mil y pico de millones de pesos una empresa puede ya entregar prácticamente la totalidad de lo que ofreció porque se supone que ya en noviembre iban a estar instalados los semáforos. Con un 20% nada más del pago. Eso no me cuadra a mí. Eso no cuadra por parte de Maracayo porque ese contrato se firmó a cinco años. Sí, pero disculpa Mario. Lo que yo quiero significar es que aquí en este tema se habla de Hugo Vera, se habla de Jochi como los grandes culpables de esta vaina y sí, ok, perfecto. Pero Carlos Pimentel ¿dónde está? es tan culpable como ellos dos. No, no, no. Claro, porque es el responsable, es el señor que yo le pago mi dinero para que evite ese tipo de cosas, para que evite ese tipo de fraude hacia mí. él tiene mecanismos y software y protocolos que en este contrato han fallado todo. No, 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 pero eso no es culpa de él. Ah, no es culpa de él, pero entonces es culpa de quién. No, pues él puede ser responsable pero no es culpable. Pero eliminen esa mierda, eliminen esa dirección de compra y contrataciones. Yo le expliqué la otra vez y no me voy a enfrascarme en explicar técnicamente por qué. Ahora, yo sí le doy aparte de la responsabilidad de la culpa de la vida ahora pero no por lo que tú dices. ¿Y por qué? No, porque, no porque recuerda que la Dirección General de Compra y Contrataciones ¿para qué está? Está para eso que tú dices pero él no puede, él y los empleados que él tiene sentarse a dirigir y a procesar cada proceso de compra y contrataciones del Estado. Ah. Es físicamente imposible. Ok. Él depende de las unidades de compras y contrataciones que lo hacen después que son autorizados por la Comisión de Compras y Contrataciones. Cada institución tiene una Comisión de Compras y Contrataciones que integran varios departamentos y esos departamentos hacen un trabajo arduo obviamente cumpliendo los protocolos que traza quién los protocolos de compras y contrataciones. Esos protocolos los revisa Auditoría Interna que es una unidad de la Contraloría y si pasan los protocolos como todos los procesos se supone que son de buena fe si usted me va a contratar a una empresa se supone que usted tiene que validar que esa empresa esté registrada si tiene los documentos de registro está en orden ahí no hay alerta si usted va a hacer una licitación tiene que buscar cuatro referentes ahí no hay alerta entonces ese proceso está bien y los auditores lo pasan bien y Compras lo pasan bien y lo suben al sistema que maneja compras y contrataciones que es el portal ¿verdad? transaccional y todos los documentos se suben y están bien con su firma con su ley también en principio no hay ningún problema salvo que hayan denuncias salvo que salte una alarma por incumplimiento de fechas ¿verdad? de los plazos fatales y tal en ese proceso se supone que ahí la parte de comunicación está cubierta tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicare GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicare GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la farmacia civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo porque usted gozará si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso te lo te don